Ya, espérate, espérate, todavía no, partamos de acá afuera Ya, entonces esta es la vulva Esos son los labios vulvares Y al medio la hendidura vulvar Hacia el borde ventral está el clítoris Que la porción que se ve es el glande Después más adentro está el vestíbulo El vestíbulo de la vagina Que tiene el orificio uretral externo Que es este de acá Y que eso es lo que diferencia El... Separa el vestíbulo de la vagina De... Algo separaba esto Sí, pues vestíbulo Entonces, esto es vestíbulo y vallas vaginas Y aquí es el orificio uretral externo Que va hacia la vejiga, que es este huevo de acá Que tiene una posición ventral O sea, va como colgando así Ya Y ahí, la vejiga tiene los ligamentos laterales Que acá no se ven, pero son como dos alitas Hacia los dos lados Y el ligamento... Y el ligamento medio que va hacia ventral... Hacia ventral Ya, entonces el orificio uretral externo Después viene la vagina Que en la vaca es como bastante más larga que en la de la yegua Ah, y donde están los... De las glándulas... ¿Cómo se llaman? Unas glándulas mayores y menores Que la vaca tenía las mayores Pero acá, ¿no? Uy, pero no se ven Yo digo que se veían los agujeros Pero muy poquito ¿Ese? Ah, ya, aquí está entonces el cuello del útero o cervix Y aquí está el fondo de saco ciego que es el fornix Y ese es el cuello que es como un anillo fibroso gordo Y aquí empieza el útero entonces Este es el cuello del útero Después viene el cuerpo que es súper cortito En la vaca es súper cortito Y en la vaca es por dulce Ah, claro, lo vemos por ventral Ah, por ventral Sí, ventral Y estos son los cuernos ¿Só más largos que en la yegua? Claro Y esta, toda esta cosa Esto es el ligamento ancho Entonces, los cuernos, el cuerpo Y acá está ahí, el cuello Y la disposición de los cuernos puestos Era como hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera Sí Delante, abajo y afuera Ya, y aquí están los ovarios Entonces, esto se supone que sería la mesosalpinje Que está, donde está la trompa Que es eso que sale Ponlo atrás Ahí se ve Esa es la trompa Y lo que está alrededor es la mesosalpinje Lo que está alrededor del ovario es el mesovario Y lo otro es el mesometrio Y ahí se ven los pasitos que van al útero Ah, el ligamento intercornual Que el ligamento intercornual está entre medio de los dos cuernos Y es solamente en la vaca Sí Los otros no hay Ah, y el ligamento propio del ovario y el subconsolio Ah, el ligamento propio del ovario Era como ese Espera, no, que se nota para acá Ahí sí se nota Ah, de verdad, ya ¿Ese es el ligamento propio? Sí, este es el propio Ya Y el subconsolio No sé Va a ser como por arriba No se ve ¿Esta es la bolsa? De verdad, la bolsa ovario Espera, quería mover en el otro ovario ¿Quién era lo que se veía? Ya, pues, en aquel que se veía Creo que era este Ah, claro, tiene que ser ese Nada, rica ¿Qué era el problema tenía? Espera, esto da Gracias, gracias Ayúdenme, por favor Esta es la bolsa Ahí está la bolsa Los meses antiguos Y si tú lo ponías por ahí Ahí está Ya, mira Este es el suspensorio Este Sí El que está agarrando al ovario Y el otro que va para abajo Este es el ovario Y es una Ya Ya, eso era Vanga Ya, eso es lo menos de conozco Y es lo menos de conozco